1 en Ups gente aquí en B 1 muerto 1 close aquí, tete me mata, menos 24, salud buena ojo A, eh me comen info a ese no que buena que buena se ha comido un 400 de IQ de la hostia este 400 IQ, mira como lo celebran y